Música 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 Te conocí, lindo Chichi, tengo un pueblecito muy hermoso Y junto a ti te soleí, que fue la paz en la noche entera Mamá pensé en conocerte, no quería darte y conquistarte Pero de ti no, se puso en mi camino, nunca quisiera alejarme Te conocí, lindo Chichi, tengo un pueblecito muy hermoso Y junto a ti te soleí, que fue la paz en la noche entera Mamá pensé en conocerte, no quería darte y conquistarte Pero de ti no, se puso en mi camino, nunca quisiera alejarme ¡Eh, eh, eh! Yo sé muy bien que te amora detrás de mí Por eso que te quiero, ahora yo me alejo, mi gran amor Yo a ti también te quiero, ahora yo me alejo, mi gran amor Yo sé muy bien que te amora detrás de mí Por eso que te quiero, ahora yo me alejo, mi gran amor Yo a ti también te quiero, ahora yo me alejo, mi gran amor Yo te quiero, ahora yo me alejo, mi gran amor Contigo ha llegado el universo, en cada noche de pasión El aroma que llevas en tu cuerpo, me resta en cada color de mi piel Contigo ha llegado el universo, en cada noche de pasión El aroma que llevas en tu cuerpo, me resta en cada color de mi piel Contigo ha llegado el universo, en cada noche de pasión El aroma que llevas en tu cuerpo, me resta en cada color de mi piel Contigo ha llegado el Isso Así da mi alegría, mi infilación, por eso que a tu lado yo siempre tu beso sin caricia Lo dice todo, todo tu sentimiento se llama amor Así da mi alegría, mi infilación, por eso que a tu lado yo siempre tu beso sin caricia Lo dice todo, todo tu sentimiento se llama amor ¡Gracias! ¡Gracias! Y recuerden, la experiencia tiene que tener la fuerza de la juventud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!